Oye, gracias por la invitación, gracias por el interés también de estar acá. Bueno, soy profesora del Departamento de Electrónica de la Universidad Técnica Federico Santa María. También soy investigadora, y lo voy a mostrar. Mira, para quienes no conocen nuestra querida universidad, nosotros estamos en la Casa Central, estamos en Valparaíso, pero tenemos campus también acá en Santiago, un campo en Vitaguna, en San Joaquín, y tenemos dos sedes en Villa del Mar y en Concepción para carreras técnicas, y esta es la Casa Central. Están todos cordialmente invitados a vernos. Esto es principalmente, a quienes no conocen nuestra universidad, una escuela de ingenierías. Hay solamente ingeniería y arquitectura. Las carreras técnicas tienen técnicos también en el área relacionada con la tecnología, así que tenemos muy poca área del conocimiento y un fuerte énfasis en el desarrollo científico-tecnológico. Una de las cosas que está alojada acá es el Centro Avanzado de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, que es el AC3E, es un centro basal, está en su año como número 6, y es un edificio que está al costado derecho de la universidad, si uno la mira de frente. Así que también está bastante impresionante las instalaciones que tienen, así que también nuevamente invitado. Y también formo parte del otro centro basal que nació el año pasado, que es el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, CENIA, que yo creo que recapitula gran parte de los investigadores que algo tienen que ver con inteligencia artificial en Chile. Hay investigadores que están en Concepción, investigadores que están en Santiago, en Valparaíso, repartidos por distintas universidades y distintas zonas geográficas. Entonces, con esa introducción, yo les quería contar hoy día sobre Bioinspired Robotics. Entonces, cuando hablamos de cosas bioinspiradas, lo primero que se nos viene a la mente, claramente que toda bioinspiración tiene que ver con lo que pasa dentro de nuestro cerebro. Nuestro cerebro es como un kilo y medio de masa corteza y materia gris y materia blanca. La materia gris son principalmente los cuerpos de las neuronas y la materia blanca, las conexiones entre las neuronas. Y lo que pasa es que adentro ha sido de interés de toda la vida del mundo científico y de la humanidad completa. Y tratar de entender cómo estos circuitos realizan cómputos y cómo esos cómputos condicen gran parte de nuestro quehacer, condicen nuestra memoria, nuestras acciones, el habla, la forma en que interactuamos con el entorno, la forma en que percibimos la realidad y la construimos dentro de nuestra cabeza, es claramente, es tremendamente inspirador a la hora, por ejemplo, de desarrollar tecnología. Y de eso es lo que quiero conversarle hoy en día, es un poco cómo el aprendizaje de este cerebro podemos combinarlo con otras cosas para poder desarrollar esta tecnología que estamos hablando. Y bueno, y el avance y el entendimiento de este cerebro, al igual que temas como la inteligencia artificial, ha crecido enormemente en los últimos 10, 15 años. Hay iniciativas mundiales con unos presupuestos gigantescos tratando de entender qué es lo que está pasando dentro del cerebro, especialmente en humanos. Aquí está, por ejemplo, la iniciativa en Australia, la iniciativa en Canadá, el Human Brain Project en Europa, el Brain Initiative que lanzó el presidente Obama en Estados Unidos hace un año atrás, en Corea, en China, hay iniciativas en todo el mundo tratando de entender qué es lo que pasa dentro de este quilo y medio de masa neuronal, cuáles son los circuitos que condicen, como les he contado de alguna forma, nuestro comportamiento y nuestra percepción del mundo. Y lo que hemos aprendido, yo creo que todo ha sido muy poquito, yo creo que hay muchas incógnitas todavía que no entendemos de cómo funciona nuestro cerebro. Y eso lo refleja, por ejemplo, los tratamientos para enfermedades psiquiátricas, que si bien hemos avanzado tremendamente en el cerebro, seguimos trabajando la enfermedad psiquiátrica de la misma forma que lo hemos hecho hace 30 años, o la enfermedad de neurodegeneratía. Muchos sabemos, hemos aprendido a hacer que nuestros cuerpos vivan más tiempo, pero no necesariamente que nuestra mente acompañe en el envejecimiento corporal. Entonces, los desafíos que llevan esto son tremendos, y aquí donde el cruce de disciplinas, como hablábamos en la charla anterior, puede ser altamente virtuoso. Entonces, la gracia de esta mirada es que no tan solo el entendimiento del cerebro ha avanzado de forma vertiginosa en los últimos 10 años, sino que también lo avanza en inteligencia artificial. Y es acá donde quizá esta combinación puede ser altamente sinérgica, y la inteligencia artificial puede ayudarnos a acelerar entendimiento de nuestro cerebro, y al mismo tiempo, lo que entendamos del cerebro puede ayudarnos a inspirar nuevos algoritmos de inteligencia artificial. Y sobre esta sinergia quiero conversarle hoy día, les traje tres ejemplos, en los cuales podemos mezclar estas disciplinas para poder entender mejor cómo funciona la cognición en nuestro cerebro, etc. O también, cómo hacer agentes artificiales que funcionen de forma más eficiente, quizá, emulando cómputos neuronales en nuestro cerebro. Entonces, para entrar ya en el tema, tiene que ver con que también, pues si hablamos de cerebro, tiene que ver con cognición. Y la cognición, que es la forma, de alguna forma, de identificarnos en este entorno, está tremendamente relacionada, el cerebro no son cuerpos aislados, sino que están todos los cerebros de quienes conocemos inmersos en un cuerpo. Y la forma en que nuestro cerebro interactúa con este cuerpo, y este cuerpo interactúa con su entorno y con sus pares, es lo que define cómo representamos la realidad, es lo que define nuestra cognición, es lo que define nuestra percepción, etc. Estas ideas son bastante viejas. En el caso de la visión, hay un libro que se llama The Ecological Approach of Visual Perception, que es de Gibson, en el año 60-70. También el libro de Francisco Varela sobre The Embodied Mind, que tienen que ver con que las cosas que podemos o no hacer como especies, las formas que nos relacionamos, y en consecuencia, cómo son los cómputos y los circuitos que en nuestro sistema nervioso están diseñados para actuar y sobrevivir en este entorno, están condicionados al contexto, están condicionados a nuestros cuerpos y están condicionados al conjunto de acciones que podemos no realizar. Entonces aquí es que los estados mentales están determinados por distintos factores, incluyendo las estructuras sensilomotrices, qué cosas podemos ver, no ver, hacer, no hacer, y las interacciones con el entorno, y esto es lo que llamamos la ecología. Y que las acciones forman la percepción. O sea, yo de alguna forma no construyo perceptualmente, sino soy capaz de interactuar con este entorno en distintas índoles. Y la habilidad de percibir se construye no tan solo a partir de lo que percibo en la realidad, sino que también sobre eso yo sumo mi experiencia es previa, mis acciones, mis habilidades, etc. Entonces en esta mirada, que lo que ocurre dentro de nuestro cerebro no lo puedo separar del cuerpo, y que está altamente relacionada en la forma en que mi cuerpo convive con mi mundo exterior, es que la robótica aparece como una plataforma altamente atractiva, va a poder probar cualquier hipótesis que tenga que ver con cognición. Porque cualquier algoritmo que yo implemente en estas plataformas robóticas no está aislado, sino que lo podemos hacer que se condicione, que aprenda, que evolucione, dependiendo de cómo este robot interactúa, cómo este robot percibe, mediante sus distintos sensores, qué es lo que está pasando alrededor de él. Entonces el primer ejemplo que quiero mostrarles, tiene que ver con el aprendizaje de caminatas en robot con piernas. Y acá, la pregunta es cómo hacemos que un robot pueda desplazarse de un punto a otro. En este caso, este robot de aquí, es un robot que hizo un profe amigo de la Universidad de Chile, Juan Cristóbal Sagal, se llama Cuadratot, tiene nueve grados de libertad, o sea, cada pata tiene dos motores, y en el centro tiene un motor, y lo que pasa que sea, tiene un movimiento medio extraño. Y la forma clásica de poder abordar este tema y hacer que este robot se desplace de un punto a otro, tiene que ver con hacer un modelo cinemático de su estructura. En el fondo, sus partes físicas son altamente parametrizadas, y mediante este modelo cinemático y una serie de transformaciones matriciales, yo puedo hacer efectivamente encontrar una solución de cuáles son los grados de libertad que tengo que mover, cuáles son los motores que tengo que mover para hacer que mi robot se mueva de un punto a otro. Pero uno quizás podría abordar este problema de una forma completamente distinta, y emulando quizás un poco como los niños empiezan a explorar sus cuerpos antes de decidir cómo moverse, es que, ¿qué pasa si no le decimos nada de su física a este robot? Lo único que le estamos diciendo es que él tiene nueve grados de libertad, tiene nueve actuadores, y mediante su interacción con el entorno, comience a aprender cuál es el tipo de movimiento que tiene que realizar para poder desplazarse de un lado a otro. ¿Qué permite esto? Que en el fondo al mismo algoritmo, independiente del robot que yo utilice, es el mismo algoritmo que voy a correr, es el mismo algoritmo de aprendizaje que voy a correr. Y potencialmente, si este robot sufre alguna falla, en algún momento se le falla una pata, el algoritmo podría adecuarse nuevamente y volver a aprender a desplazarse con una extremidad menos, con menos grado de libertad. Entonces, ¿cómo hacemos esto? A este robot le colocamos una, usamos red neuroevolutiva. La gracia de la red neuroevolutiva es que yo defino mi entrada, mi salida, yo no defino a priori cuántas capas intermedias voy a tener, ni cuántas neuronas van a formar esas capas intermedias. Y vamos a hacer que la salida de esta red sea la posición de cada uno de los motores. Y al mismo tiempo van a ser la entrada de la red para la iteración siguiente. Y de esta forma, ponemos un fitness, esto aprende, esta red de neuroevolutiva, las redes se codifican como un gen similar al algoritmo genético, por lo tanto, tiene que haber un fitness y yo tengo que saber cuál de esos individuos funciona mejor y cuál es mi fitness, la distancia que soy capaz de recorrer para un tiempo dado. Entonces, mi red empieza a evolucionar, etcétera, etcétera, hasta que finalmente empiezan a aparecer cosas de este estilo. Yo no sé si usted va a ver el video. ¿Cómo voy a hacer para ver ese video? ¿Hay un mouse por ahí? Ahí viene. Gracias. Bueno, aquí habíamos cometido un error y a una pata le habíamos puesto más fuerza que a la otra. Y estos fueron los tipos de movimientos que comienza a aprender. Cuando parte esto, hace cosas de ese estilo. Empieza a explorarse a ellos mismos. O sea, la iglesia es que la forma, el tipo de movimiento que tiene que realizarse es el resultado a un proceso de exploración previo de cómo es mi cuerpo y cómo mi cuerpo reacciona con ese entorno. Bueno, ahí está el mismo problema de la pata. Y que se empieza a movilizar. Y estas redes uno puede ser bastante más creativo con la forma de implementarla. Y aquí, por ejemplo, probamos este mismo algoritmo con dos, estas tipo arañas. La de la izquierda, el cuadrato de 9 grados de libertad. La segunda se llama Argo, que tiene 12 grados de libertad. Tiene tres motores por cada pata. Y probamos distintas redes de esta neuroevolutiva. Probamos unas que tienen, son directas, unas que tienen delays en las conexiones, emulando de alguna forma la diferencia en tiempo de propagación de una neurona a otra. U otras que simplemente ponemos una capa intermedia que se empieza a poblar. No sé lo que es. Y se empieza a poblar de forma continua. Y los resultados que obtenemos para estas caminatas son bastante similares a lo que quizá un insecto podría ser. Mira, ese es el cuadrato con su 9 grados de libertad. Y esta es la caminata que aprende Largo con su 12 grados de libertad. Uno, con esta idea uno puede explorar otras cosas. Ya podemos seguir complejizando quizá la plataforma robótica. Y una de las plataformas robóticas que tenemos y que llegó este año es este ICAP. Ya que es un robot humanoide que emula como un niño de 3, 4 años. Ahí está el robot haciendo yoga. Este llegó a principio de año, tuvo un pequeño percance. Se tuvo que ir de vuelta a su casa a Italia. Porque se le rompieron los tendones del cuello y otras partes más. Yo creo que hace un mes más o menos que está en nuestro laboratorio instalado. Este robot tiene audición vía oral. O sea, si mueve la cabeza, cambia la percepción de la audición que está del entorno. Tiene un sensitizador bucal. Tiene sensores de tacto en todas partes de su cuerpo. Y eso lo voy a mostrar un poquito más allá de lo que hace. Tiene visión estéreo. Pero sus ojos son visión fobial que de alguna forma emula como la retina está viendo la información. Aquí tenemos otro video que es de los demos que vienen. Esto es parte de una comunidad internacional. O sea, todos aquellos que trabajan en el ICAP. Podemos compartir los algoritmos. Este es el ICAP número 48, creo que hay. Su identificador. Hay 42. Probablemente hay algunos de baja. Hay 42 repartidos por todas partes del mundo. Es el primero que está en América Latina. Así que claramente estamos todos muy contentos de poder trabajar con él y sacarle provecho. Uno de los proyectos que estamos empezando tiene que ver con el reconocimiento propio de su cuerpo. Es como a partir de... Él tiene un modelo cinemático para poder mover su dedo. Pero como a partir de tocar a mí mismo, yo construyo cuál es el modelo de mi cuerpo. Y qué gracia tiene eso que puedo tener una interacción mucho más fluida con lo que estoy haciendo. Y quizás yo lo puedo vestir. Le puedo cambiar su cuerpo. Y me da, se explora, sabe quién es. Y en base a eso se aprende a desplazar por distintas partes del entorno. Entonces, la idea es que esto es una actividad que está... Se desarrolla y está inspirada de alguna forma como nosotros mismos. No exploramos cuando somos pequeños. Bueno, y saber cuál es mi cuerpo me permite desempeñar una serie de tareas que tienen que ver con interacción con el entorno y qué es lo que está pasando. Entonces, aquí la principal es que el ICAP tiene alrededor de 3.000 sensores capacitivos, que son los que llamamos taxels, en todo su cuerpo. En cada mano tiene como 108. La palma de los pies tiene una resolución tremenda también. Y todas las partes azules que están en el modelo anterior tienen sensores de tacto. Entonces, acá la idea es que yo tengo el modelo cinemático. Yo sé cuál es la posición de mi dedo. Y empiezo a tocar mi torso en distintas posiciones. Y aquí el fitness es maximizar claramente el área explorada y poder tener un modelo tridimensional de cuál es mi cuerpo. Este es una investigación que está en progreso. Así que espero en los próximos meses poder contarles qué es lo que sale de acá. Y para esto estamos usando un algoritmo que se llama Evolution Strategies, que también tiene Ismael y se nace de la neuroevolución. Y un aprendizaje jeviano, no sé si ustedes están familiarizados con ese tipo de aprendizaje, un aprendizaje no supervisado, que está inspirado en la plasticidad sináptica en la neurona y que de alguna forma condice que cuando la actividad presináptica se correlaciona con la actividad posináptica, esa conexión se refuerza. Espero contarles algunos meses más cómo avanza esto. El tercer ejemplo que les quiero contar es sobre visión. Y cómo el entendimiento de la visión en mamífero nos puede ayudar a diseñar mejores, no mejores, diferentes algoritmos de inteligencia artificial. Y específicamente cuando hablamos de visión, en mi caso particular, el interés tiene que ver con entender lo que está pasando dentro de la retina. La retina es una delgada capa de célula que está ahí al fondo de nuestro ojo, que recibe la luz que se proyecta por el ojo. Y la información que se recoge, que son estos fotones, son convertidos en electricidad y les voy a contar que pasan muchas otras cosas antes de que esos estímulos eléctricos se transformen en impulsos eléctricos, que son estos spikes, que son los que viajan por el nervio óptico al tálamo y del tálamo a la corteza visual. Entonces, si le cortamos un trocito de retina, vemos que la retina más o menos tiene esa forma. Son cinco capas de células, donde tenemos aquí fotorreceptores, acá hay células horizontales, bipolares, amacrinas, ganglionares, donde la luz atraviesa toda la retina hasta los fotorreceptores. Los fotorreceptores son los que hacen la transducción, los que tienen la proteína capaz de tomar un fotón y convertir ese fotón en actividad eléctrica, pero esa actividad eléctrica no termina ahí, sino que empieza a complejizar los cómputos mediante todas las otras capas celulares que hay, hasta que al final las células ganglionares, que son las verdes que están aquí, toman toda esa actividad eléctrica y generan estos potenciales de acción, estos spikes, y son los axones de estas células ganglionares las que conforman el nervio óptico con el cual viaja la información hasta nuestro cerebro. Si miramos un poquito el detalle, esto está hecho en roedores. Los roedores tienen tres tipos de fotorreceptores, ya tienen un bastón y dos conos. Los bastones son muy sensibles, son muy 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 sensibles a los fotones, entonces los bastones principalmente funcionan de noche, mientras que los conos funcionan de forma más diurna. En el caso del roedor tiene un cono que es bien sensible a la ultravioleta. Bueno, aquí hay ejemplos de dos células horizontales, horizontales, hay un montón de células bipolares, para qué hablar de las células amacrinas que son gigantescas, las células ganglionares también. O sea que si pensamos que cada una de ellas se conecta con otra, la cantidad de circuitos en paralelo que se estamos formando y que están procesando la información visual es tremenda. O sea, pensar, al ver esto y pensar que la retina tan solo está haciendo transducción de luz a electricidad es bastante ingenuo, dado que la complejidad de los circuitos que están aquí adentro nos permite pensar que el cómputo visual, de los features visuales que está realizando la retina es muy muy complejo y la información que viaja luego hasta nuestro cerebro está bastante mascada, está bastante procesada de qué cosas de este mundo exterior son para mí especies relevantes a la hora de poder sobrevivir, a la hora de tomar acción, a la hora de interactuar en el mundo en que estamos. Y si miramos un poquito las conexiones de esto, hasta una verdadera red neuronal real, vemos algo de este estilo. Aquí están los fotoreceptores bipolares ganglionares, entre ellos se conectan cómo, aquí los puntos negros son sinapsis excitatorias, son conexiones sinápticas excitatorias, los puntos blancos son conexiones sinápticas inhibitorias. Entonces están estos dos canales con los bipolares y estas que parecen resistencias, son los que llamamos gap junctions, que son junturas eléctricas, es cuando la acción de una topa con la acción del otro. Entonces, este tipo de conexión es unidireccional, lo que pasa en los fotoreceptores es causar lo que pasa en los bipolares y estas que son como resistencias, que son los gap junctions, son bidireccionales. O sea, cualquiera de las dos puede afectar a mi neurona vecina. Entonces, ¿cómo miramos lo que está aquí adentro? Aquí en colaboración con el Centro de Neurociencia de la Universidad del Paraíso, tenemos unos sistemas montados de 252 y ahora 4.000 electrodos, donde se colocan trozos de retina en este arreglo de electrodos, la retina se mantiene viva durante unas tres horas y yo estimulo mi retina con luz. Y lo que hace esta matriz de electrodos es captar la actividad eléctrica de la retina, que son estos potenciales de acción. Hay un montón de problemas de ingeniería detrás ahí, que la ingeniería está muy presente para poder entender y poder separar de forma correcta las señales que está generando la retina. Y a partir de ahí, intentamos inferir qué tipo de cómputos hay dentro, qué tipo de interacción están ocurriendo, qué tipo de features la retina está extrayendo de mi sistema visual. Bueno, y en ingeniería uno aprende algo que se llama identificación de sistema. Que si yo tengo un sistema, una caja negra, y yo quiero saber qué es lo que hay dentro de mi sistema, hay múltiples estímulos que yo le puedo aplicar a mi sistema para poder leer lo que hay dentro, pero por distintas razones estadísticas hay un estímulo que es especialmente atractivo que es el ruido blanco. Y el ruido blanco visual es algo que se ve así. Entonces yo a mi retina, en este trocito de retina que está montado en mi arreglo de electrodos, yo le voy a aplicar este estímulo visual que parece ruido blanco. El ruido blanco, aquí está bastante simplificado, pero el ruido blanco visual es como las televisiones antiguas, que se ve así como chs, y que el auditivo suena chs, y el visual son puros puntitos blancos, grises, que se empiezan a aparecer. ¿Qué gracia tiene el ruido blanco? Que es una señal que no está correlacionada ni en tiempo ni en espacio, entonces me permite un montón de simplificaciones en matemática, y no sé si va a la hora de estimar qué es lo que hay dentro de mi sistema. Yo capturo la actividad eléctrica resultante de mi retina, yo identifico cuántas neuronas hay en mi tejido retinal que estoy midiendo, esto es alrededor de 200, 300 neuronas por experimento que podamos decir, y utilizando otro método que se llama correlación inversa, podemos estimar qué es lo que es el campo receptivo de mi neurona, podemos estimular, estimar qué es lo que pasó en el estímulo, qué es lo que tiene que pasar en el estímulo para que mi neurona dispare. Y ahí encontramos dos familias grandes de neuronas, las primeras que son las neuronas tipo OFF, y las segundas son las neuronas tipo ON. Las neuronas tipo OFF, aquí ocurrió la activación eléctrica de mi neurona, aquí ocurrió el spike, y esto es lo que tiene que pasar en el estímulo antes para que ese spike se genere. Y aquí, ¿qué cosas veo que son interesantes? Este es mi campo visual completo, y a esta neurona no le importa todo lo que pasa en el campo visual, le importa solamente lo que pasa en esta zona del campo visual. O sea, cada neurona en nuestra retina no está mirando todo, sino que está mirando pedacitos parches dentro del campo visual. Y lo mismo para abajo, a esta le interesa otra zona del campo visual. Y la célula OFF, lo que más le gusta, es cuando la luz en ese pedazo, al cual ella es sensible, se apaga en relación al entorno. Mientras que a la ON, que es más lenta, le gusta cuando la luz que está dentro de su parche se enciende en comparación al entorno. Y por eso encontramos dos familias, las células ON y las células OFF. Podemos tomar una de estas células, ponerla en el tiempo, y poder hacer una simplificación matemática muy extrema de cómo podemos modelar el comportamiento de este campo receptivo, por ejemplo. Y aquí vamos a tomar dos frames. Entonces, son 18 frames, o sea, es una inercia como de 400 milisegundos. O sea, para que una neurona visual dispare, le importa lo que pasó alrededor de 300, 400 milisegundos antes. Esa es su inercia temporal para generar respuesta. Entonces, vamos a tomar el frame que tiene mayor actividad y el frame que tiene menor actividad, que son estos dos. Vamos a aproximar estos campos receptivos por Gaussianas, que es algo que también nos gusta hacer mucho en el campo de la ingeniería. Y nos vamos a meter el tiempo al bolsillo y vamos a juntar esto y vamos a hacer una diferencia de Gaussianas. Donde la diferencia de Gaussianas es un filtro clásico que se usa en Computer Vision para extraer un montón de tareas del ámbito visual. Y lo que vamos a hacer es, tenemos un robot, que se mueve en un entorno. Ya les voy a contar más de qué se trata el entorno. Y vamos a hacer que el sistema visual de este robot esté conformado, primero, por la imagen completa que le entra a la cámara y la segunda, por una convolución de estas diferencias de Gaussianas que estamos sacando desde mis células retinales. Y aquí tengo otro video. Si me pueden ayudar con el play del video. Ahí, ese. Entonces, acá, también hay una red neuroevolutiva que es lo que tiene que hacer el robot. Tiene que maximizar la distancia que recorre para una ventana de tiempo dada. Por cada iteración los cubos van cambiando de posición. O sea, que el robot no aprende una ruta exacta y lo que está aprendiendo de forma indirecta es esquivar obstáculos. Porque si yo quiero maximizar la distancia que recorre en un tiempo dado, la mejor forma de hacer eso es esquivando los obstáculos que están presentes. Bueno, y este es el resultado de la mejor red cuya red utiliza toda la información visual para poder ser entrenada y como vemos, choca un montón. O sea, nos está haciendo la pega muy bien. En cambio, la segunda red, si me pueden ayudar con el play, por favor, esta red utiliza como información visual de entrada lo que sale de estas diferencias es de gaussiana. Y en un mismo rango de iteraciones, en realidad, la red aprendió bastante bien a lo que tenía que hacer que era esquivar los objetos. Y si uno mira un poquito más en detalle qué es lo que está pasando dentro de la red, efectivamente, como uno puede explicar esto, es porque la red que tiene que condicionar la conducta de este robot no perdió tiempo buscando cuáles de todos los features visuales eran importantes para mí y cuáles no. y simplemente trabajó con aquellas cosas que quizás hay información visual que puede ser relevante para poder hacer mi acción. Ya la retina es mucho más compleja que esta diferencia de gaussiana, así que podemos hacer otras cosas más interesantes. Por ejemplo, aquí tenemos estudiados dos trozos de retina en dos partes distintas de mi ojo. Esta es la retina central, esta es la retina periférica. ¿Y qué cosa uno observa cuando mira la retina central dentro de la periférica? Que la retina central en los campos receptivos son bien chiquititos, o sea, la resolución espacial en el centro es muy alta en comparación a la resolución espacial en la periferia. Y eso explica por qué nosotros cuando leemos algo no lo leemos de reojo sino que lo leemos de frente. Ahora, si miramos las respuestas temporales, la respuesta temporal en el centro es mucho más lenta que la respuesta temporal en la periferia. O sea, en la periferia yo pierdo resolución espacial, pero mis células son súper rápidas. Y eso hace también que los flickers de los tubos fluorescentes yo los veo de reojo y no los veo de frente. Es porque el tiempo de procesamiento de mi célula en la periferia, o sea, la de acá son 400 milisegundos, la de acá, no sé, en 100 milisegundos ya tiene el cómputo completo, incluso menos. Son mucho más rápidas y mucho más reactivas lo que puede estar pasando. Entonces, podemos tomar efectivamente una célula del centro y una de la periferia, convolucionar un video de entrada, eso lo podemos modelar matemáticamente, convolucionar un filtro, una imagen de entrada con alguna de estas células y vemos que están extrayendo información diferente de mi estímulo de entrada. O sea, si cada una de estas células yo las pasara a un agente artificial, podría de alguna forma entre comillas emular qué es lo que podría estar viendo una retina para un estímulo dado. Hay otras propiedades también que son interesantes observar. Por ejemplo, en la retina hay selectividad a la dirección del movimiento. Esto era una propiedad que antes estaba súper asociada a la corteza visual y yo creo que en los últimos, ya no son 2008, ¿cuánto pasaron en el 2008? ¿15 años? ¿15? ¿Sí? En los últimos 15 años se ha revolucionado el conocimiento de la retina y en la retina se han encontrado que realiza cómputos bastante complejos de la información visual y uno de esos cómputos tiene que ver con la selectividad a la dirección del movimiento y para medir selectividad a la dirección del movimiento usamos estos estímulos que son grillas sinusoidales y ahí encontramos a dos velocidades distintas y acá encontramos estos tipos de comportamiento. Estos son diagramas polares cada aquí esta es la dirección del movimiento en la cual estoy mostrando entonces hay células efectivamente que reaccionan casi igual sin importar la dirección del movimiento estas son las células agnósticas hay células que son altamente sensibles a la dirección del movimiento como esta por ejemplo esta responde solamente si me estímulo y la estoy mostrando está a ¿cuánto grabo eso? 12, 12, 12, 12, 1315 grados pero eso no lo hace a cualquier velocidad lo hace a una velocidad en específico y hay otras células que también de hecho hay gente que se ganó el premio Nobel por encontrar esta célula en la corteza que fue Havel-Diesel como en el año 62 pero la gracia es que estas células también empiezan tempranamente a emerger también a nivel de retina esta es una célula selectiva a la orientación ¿a la orientación de qué? a la orientación de pequeñas zonas de alto contraste entonces esto también ocurre en la retina y también lo podríamos simular y lo podríamos emular y esto de acá yo creo que una de las propiedades más interesantes que está poco estudiada y aquí a nivel de retina a nivel de neurofisiología yo creo que una de las líneas que vamos a seguir prontamente en los próximos años que tiene que ver con nuestro sistema visual como muta de diurno a nocturno ¿ya? como nuestras capacidades de visual y nuestra forma de detectar el mundo switchean entre conos y bastones ¿qué iglesia tiene eso? que en el fondo yo tengo varios sistemas visuales en mi ojo que han sido el resultado de un largo proceso de evolución por lo tanto uno puede decir que ha seguido cierto nivel de optimización de forma de ver el mundo y que en la noche vemos el mundo de forma distinta que lo vemos de día ¿ya? podríamos tener agentes artificiales que también tengan este switcheo de qué cosas son importantes por ejemplo para un robot que funcione parecido a un roedor durante la noche o durante el día entonces ¿qué es lo que hacemos? hacemos este mismo ejercicio de poder estimar cuáles son los campos receptivos de mi celular el mismo ejercicio de poder saber qué es lo que está mirando mi celular al momento que emite un spike y empezamos a bajar la luminosidad ¿ya? esta es la luminosidad normal y aquí esto se baja en potencia de 2 2, 2, 2 y aquí está un modo nocturno ¿ya? y vemos que esta célula que estaba aquí ¿ya? primero se corre un poco y lo segundo que pasa en muchos sistemas sensoriales es que los campos receptivos cuando hay mucho ruido o cuando hay cuando la información no es muy certera yo aumento el campo receptivo ya colecto más información si hay mucha luz y mi información es certera yo reduzco mi campo receptivo y colecto menos información porque estoy muy seguro de la información que te da que estoy generando pero acá hay el ejemplo de otra célula donde no tan solo cambia el lugar del campo visual que al cual me interesa ya no le interesa el punto azul ahora le interesa el punto rojo sino que cambia la volaridad o sea pasamos de una célula que era sensible cuando la luz se apagaba a una célula que es sensible cuando la luz se enciende ¿ya? entonces aquí ¿cuál es el interés? poder efectivamente caracterizar cuáles son los cómputos visuales que mi retina realiza en modo escotópico que es la noche versus el modo fotópico que es cuando los conos están activados que el modo diurno ¿ya? bueno acá hay un montón de contribuciones que hemos podido hacer con respecto a la retina también hay células que son selectivas a la velocidad y es una propiedad súper compleja o sea medir velocidad no es trivial ¿ya? menos una red neuronal en este caso biológica de cinco capas retinianas aquí las células macrinas son claves a la hora de estos cálculos complejos y esto era también una propiedad que estaba súper atribuida a la corteza visual y también podemos encontrarla tempranamente a nivel de retina ¿ya? entonces la pregunta es ¿cómo podemos usar algo de esto para inspirar algoritmos que procesen imágenes videos o agentes artificiales y aquí les traje un solo ejemplo que tiene que ver con una tarea de aprendizaje reforzado donde un agente que se mueve y se desplaza dentro de un laberinto la imagen de la izquierda de un video ¿le podría poner play por favor? gracias ya este agente se empieza a mover por este laberinto y en este laberinto empieza a recolectar recompensas ¿ya? las recompensas que recolecta son estas manzanas verdes y estos tótems que están dando vueltas por aquí este es un algoritmo que fue inspirado en Quake yo no sé ¿alguno de ustedes jugó Quake en algún momento de su vida? es un juego súper viejo yo jugué Quake muchas veces pero muy bueno ya y la idea es que empieza a recuperar recompensas entonces ¿cómo resolvemos esto de manera normal? bueno con un algoritmo de aprendizaje reforzado y en este caso con un algoritmo de aprendizaje reforzado profundo el Deep Reinforcement Learning donde aquí hay dos capas de redes convolucionales y que luego aparece la parte del aprendizaje reforzado donde lo que hace la primera el primer bloque de redes convolucionales principalmente extraer features visuales de lo que está ocurriendo dentro de su pasada por el laberinto entonces acá lo que hicimos fue reemplazar esa primera capa que está ahí ya no hay aprendizaje ya y sacamos dos células de mi retina alrededor una célula que es del centro y una célula que es de la periferia y lo que hacemos es aplicar estos filtros ya a la imagen de entrada separamos la imagen de entrada en RGB pasamos por estos filtros y la salida de esto es lo que entra al resto de mi red de aprendizaje profundo ya y medimos el performance de esta gente en estos laberintos ya donde el objetivo es maximizar la recompensa que estamos recolectando entonces esto es más o menos las curvas que se ven aquí la retina es el azul esto es el laberinto aleatorio esto es el laberinto estático entonces vemos y este es el estado del arte la naranja con la verde ¿qué vemos? vemos que en estos dos casos aquí bueno he cambiado el término de regularización vemos que el modelo que usa la retina rápidamente empieza a acumular recompensa y si bien la recompensa final puede llegar al mismo nivel recolectado este de acá lo hace mucho más rápido que la curva naranja y nuevamente la razón que lo podría estar haciendo más rápida es que no pierde tiempo entre comillas procesando información que le es redundante no pierde tiempo procesando información que no le interesa a la hora de resolver la tarea sino que utilizando este conocimiento que podemos que podemos sacar de los sistemas visuales como es la retina podemos de alguna forma dar la sandía calada al resto del algoritmo cosas que sepan dónde está lo relevante o no a la hora de tomar una acción u otra bueno en el caso del laberinto estático el asunto no funciona muy bien que es una tarea extrema perdón el laberinto aleatorio que es una tarea extremadamente compleja donde aquí las posiciones de los tótems empiezan a cambiar todo el rato la posición de la gente el momento que parte cambia todo el rato y quizás son otras las tareas que necesitamos a la hora de mejorar el performance en ese tipo de laberinto entonces en esta misma línea podemos quizás mejorar los modelos antes lo que les conté calza bueno esta es la retina real que genera datos ante una imagen esta es la retina sobre la cual yo construyo modelos lineales de procesamiento que es lo que les mostré hasta ahora pero la retina no es una red lineal es una red que tiene muchas no linearidades entonces quizás podríamos utilizar una mejor forma para poder modelar qué es lo que realmente está realizando o no acá en el laboratorio tenemos no sé 300 experimentos puede ser la cantidad de datos generados de nivel de retina para distintas condiciones es muy grande lo cual nos permite pensar en utilizar algoritmos de machine learning para poder entrenar lo que sería una retina artificial y ver efectivamente qué tipo de información en la que esa retina artificial podría estar o no generando entonces acá utilizando nuevamente nuestro famoso ruido blanco hemos jugado digo jugar porque es prueba y error tratar de entender cómo esto funciona a entrenar distintos modelos que podrían emular una retina artificial entonces aquí tenemos modelos convolucionales aquí tenemos modelos del STM hemos combinado estos modelos ya aquí convolucionales 18 capas o sea estos son los frames para atrás en el tiempo que está considerando el STM todo esto de acá tomamos entrenamos la respuesta la respuesta simulada que se parezca a la respuesta real y luego de que mi retina está entrenada yo aplico un estímulo que es diferente a la entrada y trato de encontrar cuál es su campo receptivo si es capaz de generalizarlo o no entonces es el campo receptivo original este es el campo receptivo que puedo recuperar con el con el test ya con el conjunto de test y este es el caso del generalizado y para el generalizado yo uso un conjunto de entrada completamente distinto y ahí hemos encontrado por ejemplo que esta combinación es aquella que es capaz de generalizar de mejor manera el comportamiento de la retina para este tipo de estímulo ¿cuáles son los desafíos acá? que también pues la retina es bien caprichosa y comportamiento cambia completamente si le ponemos estímulos artificiales como este de entrada o estímulos naturales para los cuales hemos evolucionado como especie en los últimos miles de años entonces la red que emerge utilizando estímulos artificiales no es igual a la red que emerge utilizando estímulos naturales ¿ya? en estímulos que están correlacionados en espacio y tiempo que son aquellos estímulos que nos enfrentamos día a día las propiedades de la retina cambian dramáticamente entonces ese es el desafío hoy en día tratar de entender qué es lo que está pasando a nivel de circuitaje retinal que está cambiando tanto la forma de procesar la información de un caso al otro y cómo podemos reproducir eso de mejor manera para de mejor manera artificial cosa que nos permite utilizar esta retina artificial para procesar una serie de imágenes video e información que alimente algoritmo de inteligencia artificial o procesamiento de imágenes y video entonces solo para finalizar yo no sé cómo estoy con el tiempo porque ya estamos cerrando es que la arquitectura bioinspirada pueden contribuir al desarrollo de algoritmos de inteligencia artificial en una mirada distinta una mirada no clásica una mirada que hace converger distintas disciplinas en este caso de la neurociencia o de la neurofisiología o etcétera etcétera y lo segundo que en neurociencia la robótica entrega una plataforma con cuerpo para testear distintas hipótesis teóricas relacionadas con la cognición y con el aprendizaje de desarrollo acá también aquí no solo no es la robótica ni la neurociencia sino también tenemos la psicología mezclada tenemos la sociología como nosotros interactuamos con el resto o sea es volver a lo antiguo es volver a esas ciencias cognitivas que fueron declaradas en los años 50 donde efectivamente el entendimiento de la cognición necesitamos muchas muchas disciplinas para poder abordarlo de forma completa y que sea realmente un aporte a nuestra cotidiana así que con eso quería terminar muchas gracias y atentas si hay preguntas por ahí ah se me olvidó algo esperate se me olvidó una se me olvidó la historia bueno esto de mezclar la neurociencia con el machine learning claramente no es algo nuevo y viene no es algo nuevo pero tampoco tiene hace mucho tiempo y aquí solamente quería contarles algunas cosas que están ocurriendo en Neurips por ejemplo este es un workshop que tiene que ver con representaciones visuales compartidas en humanos y machine learning que ocurrió en el 2019 en ese mismo 2019 también hubo otro workshop sobre neuronas reales versus unidades ocultas y aquí también como cruzamos de alguna forma la neurociencia con lo que está apareciendo en aprendizaje de máquina está la versión europea la versión alemana de de una conferencia importante de neurociencia que es el Bernstein Conference y en el año 2020 hicieron esta satélite sobre neurociencia e inteligencia artificial ya más en el lado de Latinoamérica esto fue el año 2020 también y creo que es el International Brain Research Organization la versión latinoamericana es una escuela en Uruguay que tiene que ver neurociencia y inteligencia artificial para todos ya el foco principal de ellos tiene que ver con el cerebelo el cerebelo es todo un enigma de qué es lo que está haciendo y qué es lo que no mucho tiene que ver con nuestra habilidad motora pero también mucho tiene que ver con el aprendizaje y es algo que está como dejando perplejo a mucha gente hoy en día y un grupo de colaboradores está organizando la CONEU que es la escuela latinoamericana en computación en neurociencia computacional que va a ocurrir las próximas dos semanas ya en Valparaíso y que el tema de este año tiene que ver con Machine Learning y Artificial Intelligence así que con eso sí quería terminar muchas gracias muchas gracias María José muy cerca del parlante ¿alguien tiene alguna consulta? bueno muchas gracias por la presentación y quisiera preguntarle si el robot que usted mostraba que aprendía desde cero que funcionaba como por decirlo si acaso necesita alguna base como para aprender a moverse por ejemplo como usted dijo es como un bebé que aprende de cero en teoría pero el bebé en sí lo que hace es imitar imitar a los adultos imitar a la gente porque se vuelve bípedo por eso no sé si es la palabra correcta entonces no sé si utiliza en el caso de hacer como un rod que se asemeja a una araña utilizará como base algo así sí usa una base o sea la base que utiliza porque la entrada y la salida son la posición de los motores pero además le inyectamos dos señales sinusoidales para darle continuidad al movimiento y eso como que lo mantiene moviéndose es como esa señal sinusoidal la transmite a cada uno de sus actuadores y la base la única base que tenemos luego es el fitness que como sabe el robot que lo está haciendo mejor o peor es porque se logra desplazarse más en una ventana de tiempo dada y esa es la forma que tiene para seleccionar cuáles de las redes que está aprendiendo es la que le da mejor resultado o no y no sería más no sé por eso consulto no sería más eficiente enseñarle que aprenda por imitación sí o sea hay gente que en esa misma línea hay otros que realizan imitación hay que poner un observador que empieza a ver cómo grupos de robots se están haciendo el trabajo y él empieza a hacer lo mismo es una línea de investigación se realiza o sea nosotros no la hacemos pero sí se realiza muchas gracias hola María José oye una pregunta con respecto al IQ en realidad son dos preguntas uno ese homúnculo que pretenden analizar mediante la autoexploración del cuerpo la primera pregunta es se ha hecho a la inversa es decir tratar de embeberle algún homúnculo raro y ver cómo reacciona y la otra es el problema ético o sea asumiendo que esta embodied cognition existe y que podamos tener alguna gente no quiero ser consciente pero al menos atento en sí mismo qué tan ético es empezar a jugar con esta auto percepción la primera la primera pregunta que dijiste que pasa al revés con mi te ajusto la palabra no te la escuché perdón hay que ponerle un homúnculo inverso o sea en vez de que se autodescubra nosotros ponerle el mapa en su cabeza y ver cómo reacciona ah no sé es interesante no sé si se ha hecho eso es lo que voy hay varias personas que trabajan en esto de la auto percepción de uno mismo pero no sé si se ha hecho al revés cómo yo reacciono si estoy inmerso tengo un modelo que no es el que me corresponde si es que hay perplejidad o no depende de lo que uno programe y ahora el punto de vista ético claro que algo que es un tema delicado es un tema que se está abordando no tan solo a nivel internacional con los distintos actores sino también a nivel nacional nuestra política de inteligencia artificial está siendo revisada ahora de nuevo para agrandar al máximo el aspecto ético que estaba menos abordado en la versión anterior pero yo creo que es una preocupación a nivel global de todos aquellos que trabajan con robots de inteligencia artificial ahora qué tanto de esto efectivamente será o no un acelerador de la emergencia de la conciencia en un agente artificial yo creo que no pero eso también es algo para debatir largamente buenas muchas gracias por la charla súper interesante yo tengo una pregunta sobre esto de usar unas primeras capas antes de lo que hacen ustedes con la retina por ejemplo que hay un montón de desarrollos en redes neuronales profundas que se usan que se entrenan con otros objetivos y por tanto desarrollan otras conexiones que después en observación en las capas convolucionales se ve por ejemplo cosas parecidas a lo que pasa en la corteza visual por ejemplo en el filtrado que detección de bordes sensibilidad a la orientación y tal probaron por ejemplo tomar alguna de estas capas o alguna de estas redes tal vez sacarle las últimas capas y poner eso en el medio para ver si también acelera el aprendizaje o cómo afecta digamos en vez de quedarse solo en la retina y en el campo receptivo sino no hemos probado como agregar más capas más allá de la corteza visual porque en el fondo esta detección de bordes que empiezan a aflorar en esta red profunda emulando las primeras capas de la corteza visual B1, B2 y todas las cosas que están pasando ahí pero no hemos probado cómo eso funciona en los agentes artificiales empezar como a podar y cuánto de eso está asociado a los agentes artificiales hay cosas que son entretenidas por ejemplo la compresión de información porque en la retina hay 300 millones de fotorreceptores y sale un millón de células ganglionares entonces hay una compresión de información que es súper relevante y entender cómo y hay algo que ha entretenido cómo estos campos estos detectores de borde van cambiando dependiendo del tamaño del bottleneck mientras más me agudizo en la salida es más elaborado el feature que va saliendo mientras no me relajo es más primitivo el feature que va a salir o sea hay cierta ventaja y desventaja a la hora de poder jugar con este bottleneck de información gracias hola buenas mi nombre es Benjamín me quedo dando un poquito vuelta el tema de estos robots con el autoaprendizaje y respecto a eso tenía la duda de se les tiene que entregar algún límite físico o estructural o lo van autodescubriendo también en el momento en que están probando distintos movimientos en el sentido de que no haga movimientos que excedan los límites y se autolesione el robot bueno por eso uno lo corre en simulador antes del físico pero sin el simulador tú le pones límite a cada acción hay ciertos rangos de movimiento y en el real tú le pones más límites de lo que debiera hacer porque no quieres que se dañe porque si probamos eso en el ICAP por ejemplo que es súper sensible fácilmente se le cortan los tendones pero en esta araña hemos probado el mismo algoritmo en simulación en araña real y tiene algunas dificultades por ejemplo las patas se le resbalan del piso entonces ya la caminata no es tan bonita como la que se ve en la simulación pero sí se hace el simulado y en el simulado podemos poner límite físico a cada una de sus extremidades hola Felipe por acá súper interesante tenía una pregunta sobre el robot que se autodescubre creo escuchar que tenía visión binocular ¿cierto? sí ¿es esperable por ejemplo que si el robot se autodescubre pueda emerger la coordinación de ojo humano lo que estamos haciendo ahora es solamente a partir del modelo cinemático la mano la mano sabe sin mirar donde está parada como sé que me estoy tocando porque la piel tiene sentido táctil pero sería interesante hacer la combinación mano-ojo y medir quizás la profundidad de la mano o sea yo podría saber la posición a partir de lo que veo por ahí va la pregunta en el sentido de que si tengo dos cámaras puedo como inferir la profundidad ¿cierto? sí exactamente en visión estéreo puede inferir la posición precisa y además si yo me autodescubro como robot a lo mejor puedo con el mismo entrenamiento y sin información previa como tomar un objeto y después ya como aprender cuál es su alcance por ejemplo sí de todas maneras ¿pero es algo que se ha hecho? sí hay gente que ha trabajado a partir de la visión del ICAP en tomar objetos de distintas cosas y manejar su movimiento a partir de la visión si hay trabajo en eso nosotros todavía no pero si hay trabajo al respecto muchas gracias hola José quería preguntar por que los experimentos sobre la retina que vimos eran simuladores entonces si es que han hecho experimentos en hardware especializado que pueda simular de mejor manera la retina como yo he estado trabajando con cámaras de eventos y hay distancia claramente pero entiendo que funcionan un poco mejor que las cámaras normales sí no hemos probado con esta event-based cámara o cualquier circuito neuromórfico todavía no son simuladores hasta ahora ¿solo han trabajado con sí simuladores ahora si queremos hacer un robot autónomo por ejemplo que no corran porque estas cosas son pesadas de correr ahí necesitamos un hardware que sea capaz de correr ese algoritmo de forma eficiente y ahí probablemente tiene mucho sentido lo que estás tú mencionando el otro experimento que mencionaste sobre esto de las retinas que tenían con la universidad de Valparaíso ¿qué tipo de procesamiento o no me quedó claro como qué es lo que las conexiones que después hacia qué hacen con el procesamiento o sea bueno tú generas datos a partir de la retina y qué es lo que van en distintas preguntas y a nivel retiniano tú puedes saber por ejemplo esto que te contaba sensibilidad a la velocidad sensibilidad a la orientación cómo cambia el sistema la codificación de información de luz oscuridad en la retina hay muchos resonadores también que aprenden patrones de estímulo entonces yo les muestro patrones responden mucho y después de un rato ya dejan de responder pero yo cuando saco el patrón la retina reclama como loca porque le está sacando aquello que te acostumbraste entonces hay un montón de circuitería y entendimiento hay emulación de contraste también o sea el contraste en las imágenes que nosotros vemos a diario o hay un contraste o hay una ecualización no lineal de contraste local y global se hace en un circuito retiniano también entonces entender todos esos procesos lo que hacemos con esta colaboración del centro de neurociencia y además esos datos pueden ser utilizados por otras cosas ya muchas gracias hay temas de neurodegeneración también metido ahí hola aquí les por acá muy buena la presentación me genera bastante interés y me preguntamos por un lado más de la medicina no sé si esto lo han pensado como para desarrollo quizás futuro de dispositivos que permitan reemplazar ciertas zonas retinales ya que existen patologías que muchas veces afectan o solo a células ganglionares o solamente a distrofias de cono de bastones cuando el cerebro en el fondo está indemne cuando está intacto estas patologías que afectan la retina generan estas cegueras que son muchas veces inevitables no sé si lo han estudiado o lo tienen como pensado a futuro quizás verlo como por ese ámbito hay los colaboradores con los que trabajamos o sea no nosotros el tema pero los colaboradores sí que el instituto la visión en París en Francia y ellos en el fondo trabajan con implantes retinianos porque una de las cosas que se temoran los conos ya no tienes capacidad de hacer transducción de luz de electricidad pero el resto de las células poco a poco empiezan a degenerar también por el hecho de gastar energía metabólica en mantener algo que no estoy usando tampoco al cuerpo le hace mucho sentido y empiezan a degradar entonces claro hay implantes que son de 16 electrodos 4x4 otros son un poquito más grandes y la información que mandan al cerebro no es muy buena en el sentido de que no entiendo bien qué es lo que está codificando visualmente a la hora de transmitir y ahí hay mucho espacio para explorar y mucho por aprender o sea lo entretenido que sería que aquello que pasa como por ejemplo en los implantes copiares cuando son los niños chicos el niño chico aprende a partir de esa nueva percepción auditiva y al final se desenvuelve como un adulto casi normal pero si a un adulto le ponen el implante coclear donde su corteza auditiva ya fue fuertemente desarrollada un tipo de estímulo que no somos capaces de emular la percepción auditiva va a ser muy débil y algo similar pasa en la visión también ahí yo creo que hay otras técnicas que son más revolucionarias quizás la optogenética también tiene una cabida importante la optogenética esto de inyectarle un virus a mis células que la haga sensible a la luz también se explora como posible vía para aquellas personas se quedan repentinas que puedan ocurrir y lo entretenido yo creo que el estudio de la retina tiene que ver es por ejemplo que ahí emergen de forma muy temprana porque hay receptores de de dopamina ya y aparecen placas también relacionadas al Parkinson y uno hay estudios de cómo la retina empieza a neurodegenerar a medida que la enfermedad neurodegenerativa aumenta y hay ciertas poblaciones de células que son más afectadas que otras y empiezan a morir antes entonces si somos capaces de identificar cuáles son esas poblaciones de células que están siendo más afectadas de forma temprana para una enfermedad neurodegenerativa quizás podremos desarrollar un test visual que me permita tempranamente también detectar si esa persona tiene problemas con un tipo celular u otro entonces en realidad las ramas de aplicación que puede tener esto son bastante amplias sí de hecho dentro de la de como las imágenes que mostraban donde hablaba del ruido blanco en el fondo se ocupan muchas veces esos patrones para estudios de electrofisiología visual como ser el electroretinograma multifocal y los potenciales visual evocados que son exámenes que por ejemplo acá en Chile se realizan muy poco pero que en otros países sí dan muchos resultados y permiten ver en el fondo cómo poder analizar ciertas patologías como por ejemplo el glaucoma que se cree que siempre hay un daño estructural que precede al daño funcional quizás se podría detectar un daño funcional antes y aplicarlo de esa manera exactamente Hola soy Daniel muy buena charla me respondió un poquito a la pregunta justo cuando estaba hablando pero quería saber cómo está conformado el equipo de trabajo que tienen ustedes porque por lo que puedo ver tienen mucho obviamente de biología ingeniería pero no sé si tienen más gente digamos orientada a filosofía la sociología ¿quiénes son las personas que conforman su equipo de trabajo? Bueno en Valparaíso no es muy grande y se da que todos colaboramos entre todos ¿no? sabidos en la Santa María pero los del UB son los colaboradores más estrechos que tenemos y ahí está el centro de neurociencia la biomédica nos juntamos casi todo el instituto de sistemas complejos una casona que está en Valparaíso y ahí convergen muchos grupos multidisciplinares de hecho hoy día a esta hora hay una charla de filosofía con respecto a la cognición y cosas de ese estilo y ahí el grupo de trabajo hay neurofisiólogos hay psicólogos hay físicos nosotros aportamos con la ingeniería mucha ingeniería eléctrica pero es bastante multidisciplinar y eso es lo que lo hace entretenido también entonces hay biólogos que hoy en día se han convertido a matemáticos o en mi caso yo soy ingeniera y me he convertido más al lado neurocientífico entonces existen estos tránsitos de forma fluida en el grupo de trabajo y con respecto así como grupo fuera como acabas de decir que trabajaba con algo de Francia ah con el instituto de la visión si otro instituto también afuera con los del INRIA trabajamos harto pero el INRIA mayoritariamente ingeniero el CNRS es toda la investigación francesa pero con el instituto de la visión de arte biólogo la universidad de Bordeaux también hay arte biólogo que está ahí hay un instituto de enfermedad neurodegenerativa la universidad de Bordeaux con el cual estamos colaborando o sea hay gente de distintas partes del mundo dependiendo el tema en cuestión Muchas gracias Hola María José muchas gracias por la presentación nuevamente mi consulta va al lado de los experimentos de investigaciones que ustedes han hecho ¿han pensado o les es de interés por ejemplo extenderla a tener más de un agente inteligente en el entorno a tener por ejemplo dos agentes y eso puede influir en cómo un agente perciba otro o cómo la tarea que tienen que resolver se resuelve más eficiente si los dos colaboran ¿han visto eso de interés para usted? Sí le hicimos un trabajo más antiguo que no lo mostré ahora usamos un modelo de psicología de esta mente dual donde está ahí donde hay un modelo de la parte reactiva de toma de decisiones versus la parte deliberativa de toma de decisiones y en ese caso esto como robot como unos con ruedas que habían ahí teníamos tres y ellos uno percibía al otro como el estado entre comillas anímico que tenía y en base a eso había un bias en el conjunto de decisiones que era capaz de tomar a la hora de una tarea específica y ahí lo que encontramos es que efectivamente el trabajar en grupo hacía que se aceleraran ciertos procesos de tarea pero sí es un interés es un interés porque tenemos hartos de estos robotitos chicos los usamos en simulación principalmente pero en real también hay varios dando vueltas entonces sería muy interesante ver cómo estos modelos de grupos sociales o como sea afectan el comportamiento de esta masa de robots ¿alguna otra pregunta? ¿hay una más? aquí con la luz encima no sé hola mi pregunta está orientada a si ustedes hacen como trabajos colaborativos con otras universidades así como no sé una tesis o ofrecen también poder participar en algún proyecto ¿alguna estudiante? sí eso no lo mencioné pero están las puertas abiertas para todas las tesis posibles o sea con la universidad de Chile hemos hecho tesis en conjunto uno participa en los comités de tesis de la USACH de la Chile de la Católica y al revés también o sea la academia es bastante fluida del ir y venir las tesis y los co-tutores también como para eso es algo que ocurre siempre así que las puertas están abiertas para todo aquel que quiera explorar magíster doctorado investigación el robot hay que usarlo este robot fue adquirido por un proyecto Fondequip del Ministerio de Ciencia de la NID y la NID es más feliz y este robot se usa al máximo aquí una de las patitas tiene que ver con la Universidad del Paraíso otra tiene que ver con la Universidad de Chile pero está obviamente abierto a otras posibles colaboraciones y proyectos conjuntos que podamos realizar yo tengo una pregunta bueno cuando se utilizaba los datos para entrenar el modelo mencionó que aplicaba un LSTM y una CNN en una red neuronal convulsional no han pensado en aplicar también un modelo de aprendizaje reforzado ya quiere decir bueno de por sí el aprendizaje reforzado permite tener una autonomía como en un ambiente real ya que se le va aplicando recompensas entonces no sé si puede ser como una función que se le puede aplicar como para tener un modelo aparte de entrenamiento una que habría que pensar bien como poner la recompensa y lo segundo que la gracia del otro es que de alguna forma yo quiero mapear estructura retenial con la estructura en la red entonces ahí se me pierde un poco en el aprendizaje reforzado el mapeo directo pero es una una posibilidad de explorar ya comprendo es que ahí se podría aplicar como un modelo inverso para ir aprendiendo como todo este mapeo como generar la cinemática inversa de los movimientos pero dentro del mapeo al menos de esa forma lo estaba pensando sí puede ser de todas maneras para conversarlo y explorar muchas gracias muchas gracias María Cés por estar acá hoy me voy a dar ¿no? sí gracias 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 gracias